Suéltalo, suéltalo, dámelo todo papu, libre soy, libre soy 2. Alpha y 2 3.5 Si, 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 si... ¡Ey! ¿A dónde vais? A un sitio cálido. La verdad es que aquí hace muchísimo frío. Cualquier lugar es mejor que este. Dicen que en Brasil es la mejor época del año. ¡Está golpeando con erótico resultado! ¡Oh, una flor sensualona! ¡Qué suerte encontrar una! ¡No puedo esperar a comerme esta flor con sabor a pájaro! ¿Qué ha hecho? ¡Eh, Papu! ¿Qué pasa contigo? ¡Voy a acabar contigo eróticamente! ¡Eh, Papu! ¡Necesito tu ayuda! ¡Esos quieren mi chiquito! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ahora podemos ser los mejores amigos del mundo! ¡Me excita! ¡Ah, mira ese bebecito! ¡Está muy apetitoso! ¡Sí! ¡No puedo esperar a desayunármelo! ¡Qué rico! ¡Avísala, gang! ¡Vamos a atacar! ¡A por ellos! ¡No! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque primero tenemos que saber dónde vive No pasa nada, yo sé dónde encontrar a su familia ¡Oh, vaya, gracias! ¿Vas a ayudar a unos desconocidos a vivir una misión? ¡Sí, sí, 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 claro! Y cuando menos lo esperéis, os devoraré con eróticos resultados ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¡Oh, solo he dicho que cuando menos lo esperéis! ¡Os abrazaré con eróticos resultados! ¡Oh, eso es muy sensual! ¡Ahora muéstranos el camino, animal vegano! ¡Ya entendemos cómo el pájaro! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera, ¿qué ocurre aquí? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Y qué es este lugar? ¿De dónde ha venido este cachorro? No sé qué sitio es este ¿Y quién está llorando sin parar? ¡Te corto el papu! ¡Te corto el papu! ¿Estás bien? Parece que estabas teniendo una erótica pesadilla Yo creo que soñé algo Y tengo la sensación que tiene que ver con ese bebé Quizás soñabas que querías cambiarle los pañales Tienes a mi bebé Gracias por traerlo a nosotros, Django Lo siento, papu Pero no te voy a dar al bebé Me siento muy unido a él Al igual que mis nuevos amigos Ahora son mi familia ¡Qué rico, papu! ¡Traidor! Te voy a patear el culete Y ahora me comeré a tus amigos y a ese bebé ¡Patada erótica! ¡Guelpe de tula! ¡Patada erótica se estima! Bien, parece que todo se ha solucionado Ahora vamos a encontrar a la familia de este bebé ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Ah! ¡A tomar viento! ¡Soplastamiento sensual! ¡Ay! ¡Oh, qué bonito! ¡Ah! ¡Bien, cabrón! ¡Ah! ¡Bien, cabrón! ¡American! ¡Darle a like! ¡Darle a like! ¡Suscríbete! ¡Y serás muy sensual! ¡Oh! ¡Darle a like! ¡Darle a like! ¡Suscríbete! ¡Y serás muy sensual! ¡Oh, sí! ¡Gracias!